Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos al MashaTalks de esta semana. Sabemos que este año no ha sido nada bueno para el mundo y los deportes, entre ellos el patinaje sobre hielo, no son la excepción. Desde la cancelación del mundial en marzo de este año no ha parado de haber cancelaciones de competencias. Y pues esta semana se anunciaron dos competencias más canceladas, Skate Canada y Four Continents del próximo año. Es muy triste. Aunque sabemos que es una situación complicada para el mundo entero, no podemos dejar de pensar en el gran esfuerzo que han hecho todos estos patinadores para llegar a estas competencias. Y pues un poco de tristeza para ellos saber que no podrán competir una vez más. Así que chicos, seguramente estaremos viendo más competencias cancelarse. No sé qué vaya a pasar con el mundial del próximo año, pero siendo muy realista, tomando en cuenta todas las competencias previas al mundial que se han ido cancelando, no me sorprendería ni tantito que también se cancele. Esperemos que no, pero bueno, a lo mejor también es para mejor, porque si los patinadores no pueden competir en competencias previas, no sé qué tan bueno sea llegar a un mundial así. Así que pues ya veremos. Es muy triste, no tendremos muchas competencias para ver. Pero bueno, poco a poco iremos saliendo de esta situación. En noticias más felices, tengo un notición que seguramente muchos de ustedes ya se enteraron, pero Javier Fernández, Sara Hurtado y Sonia La Fuente se están preparando para ser entrenadores y preparar a la nueva generación de patinadores en España. Estoy rayada con esta noticia, porque fuera de ellos no ha habido muchos españoles que hayan sobresalido en el patinaje. Así que con estos tres titanes del patinaje español, creo que España podría repuntar y tener a grandes patinadores en las próximas competencias. Ya esperemos que pronto podamos ver algunos de sus alumnos en competencias y que de esto salga algo increíble. Por otro lado, recuerdan que Evgenia Medvedeva se tuvo que retirar de un par de eventos por esta lesión de la espalda. Y en el Machatux pasado les platiqué que fue a dar hasta el hospital, porque necesitaban hacerle una serie de estudios para descubrir ese dolor de espalda. Es un problema que ya lleva teniéndolo desde hace tiempo. Ya le diagnosticaron que tiene un nervio pinzado en la espalda y dijeron que por el momento no requiere cirugía. El problema y lo que muchos no entendemos es que la mandaron de nuevo al hielo. Es como si su equipo o su federación quisieran ya meterla a las competencias de inmediato y que compita cuanto antes y no parece que estén poniendo tanta atención en su salud. Qué bueno que por el momento no requiera una cirugía, porque una cirugía de columna es complicada, pero no sé qué tan prudente sea mandarla al hielo tan rápido. Incluso ya tuvo sus primeros entrenamientos. Esperemos que esto no haga que se lesione más, porque teniendo un problema tan fuerte, tan complicado y de tanto tiempo, puede ser algo malísimo. Así que esperemos que todo salga bien para ella y que no siga lesionándose más de lo que ya está. Tengo que enseñarles este video. No dudo que muchos de ustedes ya lo hayan visto, pero tengo que hablar de él. ¿Qué tal el triple axel doble toe de Alena Silina? ¡Por Dios, la niña tiene 10 años! Para quienes no hayan visto el video, aquí se los dejo. ¿Qué tal chicos? ¿No está increíble? Perdón, pero sí me impacta ver niñas tan chiquitas haciendo este tipo de saltos. Yo sé que en Rusia es muy común, pero para los que estamos del otro lado del mundo, para los que somos simples mortales, creo que sí nos impacta mucho ver a una niña de 10 años haciendo un triple axel y además se ve divina. Yo estoy impactada y me encanta. Yo sé que hay muchas críticas al respecto de que pongan a niñas tan pequeñas a hacer saltos tan complicados. Sí, lo sé. A lo mejor médicamente no es lo mejor y para el desarrollo no es lo mejor. Estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que apreciar el esfuerzo y la técnica y el hecho de que alguien tan chiquita esté haciendo este tipo de saltos impacta de verdad. Y en el mismo tenor hay que hablar del cuádruple loop de Alexandra Trusova. No está perfecto, lo sé, pero oigan, ¿qué tal la reina de los quads? Por Dios, ese cuádruple tos se ve con una potencia. No que me sorprenda, Alexandra Trusova normalmente tiene mucha potencia en sus saltos. Otro video agradable para ver esta semana y llenar nuestros corazoncitos de alegría de patinaje. No sé si ya vieron el video que subió Plushenko a sus redes sociales. Resulta que está construyendo una pista suya propia. Porque la pista en la que actualmente tiene su academia rentan ese espacio, no es suyo. Y entonces no hay suficiente hielo para que los patinadores entrenen. Y como ya está cansado de esta situación y sabe que sus atletas necesitan más tiempo de entrenamiento, ¿por qué no construyo una pista? Y al parecer estar abierta a finales de año, posiblemente, está increíble, no va nada mal. Y pues digo, si uno tiene el dinero, ¿por qué no construir su propia pista de hielo, no? Qué increíble. Hablando justamente de Plushenko y de todos los chismes y de todas las habladurías que ha habido, como siempre digo, en nuestra telenovela favorita, el patinaje ruso, pues Plushenko sigue dando de qué hablar. Ustedes saben que yo soy muy fan de Plushenko, como patinador, me parece un gran atleta, pero sí hay que reconocer que no tiene muy claro en qué momento dejar de hablar. Que en una entrevista estuvo hablando pésimo de los jueces. Y dijo que él va a tomar cartas en el asunto si los jueces no saben juecear correctamente a sus alumnos. ¿Qué les digo? No todo mundo sabe hablar correctamente ante los medios de comunicación y ser prudente sobre todo. Y no solamente eso, dijo que le ofreció la paz a Eteritut Beritze y que podrían trabajar juntos. Por supuesto que Eteritut Beritze dijo que no, como era de esperarse, ¿verdad? Creo que no está bien que esté hablando pestes de los jueces. Creo que hay veces que como entrenador, sobre todo cuando eres el representante de tus atletas, es mejor que te calles, que seas prudente y saber qué decir y qué no decir. Pero bueno, esperemos que con el tiempo Don Plushenko vaya corrigiendo su forma de hablar ante los medios de comunicación, sobre todo por el bien de sus atletas. ¡Ay, chicos! ¡Qué chismes! ¡Qué cosas! Por favor, no dejen de comentarme aquí abajo qué opinan de todas estas situaciones que se han dado en todo el mundo del patinaje. Denle like a este video si les gustó y compartan, por favor. No dejen de suscribirse a mi canal. Aquí les dejo todas mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con lleno.